Recuerda que el amor nace del respeto El que destrozarás a Flor no seré yo Ella descubre esa flor Ella dice que es de verdad Es de verdad, es de verdad a Laura mi hermano Yo vi una entrevista en una edición española Canten otra vez 5, 6, 7, 8 Vamos a Laura Para papá Pero esperar hasta el matrimonio Vamos a Laura Pero esperar hasta el matrimonio Hagamos juntos Que se cruziga más Tejemos los otros Para mañana Cantar contigo Me llena de olería Para...